Son cerca de 2.500 conductores por día, quienes se arriesgan a cruzar por este peligroso tramo en la vía Baeza-El Chaco-Lago Agrio, por el sector de Socavón, un área nombrada así por la erosión regresiva del río Coca, que provocó la destrucción de dos puentes que estaban sobre el río Piedra Fina y Márquer, y por lo que a los transportistas no les queda de otra que pasar a un lado de los puentes derrumbados. Cruzan la zona del río Márquer, que cuando llueve aumenta su caudal, y los vehículos quedan atrapados, como le pasó este fin de semana al camión de Freddy Nono, que tuvo que ser rescatado por una excavadora. Ese material es suelto, es material arenoso, y si los carros cogen con mucha velocidad o muy arriba del río, aguas arriba para pasar, ¿qué es lo que pasa? La arena les hace patinar y se van a quedar. En esta zona permanece maquinaria de la prefectura de Sucumbíos para ayudar a los transportistas en caso de que se queden atrapados. Según el Ministerio de Transporte, en los próximos días se instalará un puente Bailey en la zona de río Piedra Fina, y en octubre se colocaría otro sobre el río Márquer. Pero mientras tanto, los conductores aseguran que se atreven a pasar por este tramo porque tomar la otra ruta, que es la carretera Baeza-Yedenarupa-Loretto-Coca, les puede tomar hasta 10 horas, y los daños en sus vehículos podrían ser peores. Esto debido a que la vía tiene extensas grietas, baches y hasta socavones. Por aquí, hasta hace dos meses circulaban 5 mil vehículos al día, y ahora solo llega a la mitad. Esta vía conecta la provincia de Napo con Orellana, Sucumbíos y Pichincha. De 100 kilómetros que tiene, 60 presentan daños, según el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Son 30 los sitios más críticos, entre ellos el kilómetro 35, a la altura del sector Cocodrilos, donde solo uno de los dos carriles está habilitado.